Hay una situación grave en San Francisco de Macorís en términos de hospitalización. Pues yo le ofrezco al gobierno y esos amigos le ofrecemos la instalación de un hospital temporal por medio de carpas, como se hace en situaciones de crisis. Y tú sabes que con esta enfermedad no se necesita una área quirúrgica de operaciones, por lo tanto se hace más fácil esa instalación. Nosotros estamos dispuestos a instalarle a costo nuestro y de esos amigos una carpa con 120 camas y que ellos se encarguen de suplir el equipo médico y obviamente de ellos operarlo, que tienen que operarlos ellos en ese sentido. Yo le hago esa oferta para que se dejen ayudar y por favor ojalá que mañana nos respondan y nos digan que sí y en cuatro días estaremos ya, estará instalado esa carpa con planta eléctrica, estará instalado también con extractores.